Nuevamente los cajeros electrónicos son blanco de hurtos, pues en las últimas horas se registró una fuerte explosión en el sector de Acopijumbo, exactamente donde funciona un cajero de una entidad bancaria, el cual pretendía ser hurtado al parecer por dos sujetos que se movilizaban en un vehículo tipo carro. A respecto se refirió el general Manuel Vázquez, comandante de Policía Metropolitana de Cali, quien dio más detalles sobre este hecho. Es una zona sobre plena autopista, soledad, pero hay un servicio de vigilancia muy cercano, quien alcanzó a disuadir y automáticamente la alarma se conectó con la policía y se llegó a ese lugar. Preliminarmente lo que nos reporta el representante del banco y lo que me observa directamente el comandante en ese lugar es que no lograron sustraer un solo peso. Al momento las autoridades continúan con las investigaciones para dar con los responsables de este caso. Recordemos que en el mes de enero se habría registrado hurtos a cajeros electrónicos de la misma entidad bancaria donde hoy se activó la carga explosiva.